Compatriotas, el presidente en la mañanera de hoy tuvo que orinarse sobre este hijo de toda su canina madre, que es el pinche juez ministro que se llama Luis María Aguilar. Compatriotas, este ministro fue rociado por la santa orina de López Obrador. Compatriotas, ya se cayeron las máscaras, compatriotas, este infeliz no permite que Salinas Pliego pague lo que debe. 25 mil millones de pesos debe Salinas Pliego y este perro está guardando la carpeta. Hablaremos de eso, maldita sea el presidente López Obrador. Hoy se la cantó como es, pinches ridículos. Se supone que los impuestos le hacen un bien al pueblo, este pinche ministro no le hace un bien al pueblo. Entonces, ¿para qué está? Hay que quitarlo, hay que destituirlo, maldita sea. Compatriotas, te pondré lo que dijo el presidente. ¿Por qué lo dice hoy? Porque ya se cansó. Se cumplieron ocho meses de que este ministro tiene entre las nalgas la pinche carpeta para que pague Salinas Pliego. Salinas Pliego no paga. Compatriotas, hay que intervenirle los teléfonos. A lo mejor cotorrean. Seguro Salinas Pliego le habla a este ministro. ¿Qué pasó, mi ministro precioso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es el mismo lenguaje. Pinches corruptos. ¿Qué pasó, mi ministro precioso? Eres mi héroe. Ya te mandé una botella de coñac, pero del bueno. Compatriotas, el presidente tuvo que hablar y aquí estamos para reportarlo. Bendito sea el señor. Comparte este video si lo ves en Facebook. Checa los videos de ayer. Me ayudas mucho si lo compartes en Facebook. La página apenas está teniendo vistas porque la tenía castigada. Hay que empezar de ceros, maldita sea. Si ves esto en YouTube, deja tu like. Muy importante. Si tú eres YouTuber, si tú tienes canal con suscriptores, puedes compartir este video a todos suscriptores. Apóyame si eres patriota y YouTuber, maldita sea. Ahora sí, compas, el presidente Sweet Cotton Head, follador de derechas y de imperios, en la mañanera, pues ya dijo, Luis María Aguilar no quiere que Salinas Pliego pague sus impuestos. Que pinche traidor, se supone que imparten justicia. Y estos hijos de la chingada solo se la pasan rascándole el escroto a los millonarios infelices. Compatriotas, escuchemos a Sweet Cotton Head porque se le fue con todo. Deja tu like. Vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica y vamos a seguir garantizando el derecho a la información. Pues aquí vamos a poder estar aclarando, aclarando y contestando calumnias, mentiras. Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el ministro de la Corte que lleva ocho meses con un expediente guardado que implica el que se resuelva a favor o en contra, pero que se resuelva un asunto de cuántos? Veinticinco mil millones. Veinticinco mil millones. El señor Aguilar, ¿no? Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Fue presidente de la Corte. Pues tiene, pidió él ese expediente, según nos informa el Procurador Fiscal, lo pide para guardarlo. Lo tiene ocho meses y no resuelve porque se trata de veinticinco mil millones de pesos. Es el presupuesto de un Estado de la República. Puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche. Veinticinco mil. Y no resuelve. Y lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia? Pronta y expedita. ¿Y dónde está la justicia? ¿Tiene? ¿Acaba la justicia? ¿Acaba la justicia? ¿Y dónde está la justicia? ¿Y dónde está la justicia? ¿Y dónde está la justicia? Ah, no. Eso sí. Rapidito. Ahí sí hay justicia. Pronta y expedita. Porque está en contra de nosotros. Son procesos distintos. Pero no se miden con la misma vara. En este caso, como se trata de proteger, un asunto en donde están de por medio veinticinco mil millones de pesos. No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero. No estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley. Pero ¿cómo lo...? El presidente no debió de decir eso. Estoy esperando a que se resuelva en conformidad a la ley. Pero estos pendejos de los ministros hacen su propia ley. Compatriotas, le van a perdonar veinticinco mil millones de pesos de impuestos a Salinas Pliego. No puede ser, compatriotas. Si tú le debes aún la itálica, no se la pagues. Haz de cuenta que con eso ya salen tablas. ¡Qué descaro! Se supone que esa toga negra, no sé cómo se llama, la usan las personas con respeto. Pero yo no veo una persona de respeto. Yo vi un pinche gato asqueroso lamescrotos de los millonarios. Esa es la mera puritita pinche verdad. Tarda ocho meses en resolver eso, pero tarda seis horas en resolverlo en los libros de texto. O sea, compatriotas, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque el pueblo... Pues vemos, compa, que el último tumor que hay que extirpar, maldita sea, aparte de multimedios, es el poder judicial en México que está completamente podrido. Corrupto, compatriotas, básicamente esclavos, gatos del crimen y de los millonarios. Maldita sea, comparte la palabra. Esto el pueblo tiene que saber porque en la tele no te lo dicen. La suzena urestri, la suzena uretra, no te dice esta mierda. Ciro menos. Compatriota, esto, esta información la tiene que saber el pueblo. Chingado. Deja tu like. Perdón, Cottonhead. No, AMLO, lo tiene el orto. Bien profundo. Sigamos viendo. de su escritorio. Mientras, como tú lo señalas, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia, y resuelve así. Yo creo que se llevó como una semana, ¿no? Unos días. Unos días. Y no fue a Huila y también resuelve. ¿Ya? ¿Y ya está por resolver? Ya resolví. Ah, ya. No, no. Fast track. O sea, ya. Pero este otro caso, ocho meses. ¿Hoy? ¿Ante el Consejo de la Judicatura? 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 ¿Cuál es? No, vamos a hablar de eso porque es un asunto, no, 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 no. Es un asunto que tiene que ver con el debido proceso, si no por ahí van a decir que nosotros alteramos el procedimiento. No, 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 no. Es que tienen ellos un asunto desde hace ocho meses este ministro y no creo que no haya tenido tiempo porque ocho meses lo hizo con toda intención. Ah, claro, claro, que hay pues un interés. ¿Por qué Salinas Pliego convenció a este pinche gatazo de retrasar el pago de los impuestos? Recordemos que Salinas Pliego televisa ya salieron de la Bolsa de Valores mexicana. En Estados Unidos unos empresarios están pidiendo que Salinas Pliego se declare en bancarrota. En pocas palabras, Salinas Pliego, no, lo peor que le pudiera pasar a Salinas Pliego es que pague sus impuestos. Ya se va a la ruina, compas. Compatriota, está desesperado Salinas Pliego, no quiere dar ni un centavo y este perro le está haciendo el paro. Compatriota, Salinas Pliego si paga, cae completamente a la quiebra. Si tú eres trabajador de TV Azteca, de Grupo Electra, ve haciendo cosas inteligentes con tu dinero, ve ahorrando porque ese cabrón nos va a mandar de patitas en la calle, compa. Una estrategia de los empresarios cuando pagan impuestos es despedir a la mitad de la gente y echarle la culpa al presidente. Eso va a hacer Salinas Pliego si paga. No creo que pague el hijo de la chingada, pero si paga va a despedir a la mitad del público, perdón, a la mitad de la gente que le trabaja y va a decir fue culpa de AMLO. Compatriotas malditas, esta es la cara del ministro, qué pinche vergüenza que usan esas ropas. Se supone que le digamos de sentir respeto cuando vemos a estos güeyes, pero yo no siento respeto, compasiento, pinche asco. Escuchemos lo que dice Cottonhead. de por medio. ¿Estás acercando el ministro a la empresa? ¿Saben? No sé, no, pero eso, este, ellos pueden explicarlo, él mismo, podría decir la Suprema Corte, porque a lo mejor sí lleva mucho tiempo, ¿no? Es un asunto este, pues, complejo, ¿no? Pues que lo informen, pero ocho meses y eso porque ahora se está denunciando porque si no nosotros terminamos como alcahuetes, como, cómplices. No, 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 si no se da a conocer, pues ahí se, se lleva, pues, el resto del año, ojalá ya resuelvan, porque se trata de 25 mil millones de pesos y para las partes lo mejor es que se decida en un sentido o en otro, de conformidad con la ley. pero no mantener ahí guardado. El juez, este infeliz gato tiene guardado el expediente, le está dando tiempo a Salinas Pliego, Salinas Pliego está en quiebra, como que le dice, dame tiempito, compatriota, si no paga Salinas Pliego, una pinche gatada que pueden hacer estos güeyes, paga mil, paga dos mil millones, son 25 mil millones, pero este perro estoy seguro que que pague mil y ya y Salinas Pliego aún le va a doler, aún le va a afectar que la quiebra es inminente para Salinas Pliego, aunque de mil millones le va a doler, pero compa, son 25 mil millones, son mamadas, compa, sigamos viendo, chingado, yo me enojo. archivado el expediente, mientras, como dice el compañero, yo no sabía que ya habían presentado otra, Coahuila ya resolvió Coahuila y ya resolvió el mismo ministro y la queja la vamos a presentar ante el pleno, no ante el consejo de la judicatura, los mismos ministros son los que valoran el pleno de la corte ah, el pleno de la corte porque la judicatura solo hay pues federales y magistrados ah, muy bien, muy bien, los que son abogadas, abogados, a ver Arturo, explíquelo, tú lo quieres explicar, sí, me gusta la iniciativa de la Secretaría de Gobernación, compa, este, ahora Salinas Pliego va a dejar un ladito a Xochitl Galvez y va a empezar a acosar a este, la Secretaría, a la Secretaría de Gobernación, aquí escuchamos cómo explica el desmadre, deja tu like, muy importante, deja tu like, comparte este video o los pinches villanos empresarios que no pagan impuestos ganan, esa mierda nos debe hacer vomitar, deja tu like. bueno, la queja, todos aprendemos, así es, bueno, en efecto, como aquí se dijo, se resolvió también la controversia constitucional que presentó Coahuila y también resolvió el mismo ministro el suspender la distribución antes de que se resuelva, hasta en tanto no se resuelve el fondo, y lo otro que planteaba el presidente es presentar una queja ante el pleno de ministras, de ministros, precisamente por esta circunstancia de dilación en resolver, como aquí el procurador decía, el Consejo de la Judicatura es este órgano que vigila jueces y magistrados, pero en el caso de ministros no se puede presentar las quejas ante el Consejo de la Judicatura, que no tienen competencia para poder vigilar a los ministros, son los propios ministros los que se vigilan a sí mismos, por eso vamos a plantear esta queja ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hay que esperar a ver en definitiva que se resuelve, nosotros vamos a respetar esta decisión, aunque pues tenemos derecho a manifestar de que se trata de una decisión arbitraria injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera. Nada más que el lunes que viene que empiezan las clases. Sí, pero vamos a esperar a ver si antes resuelven en definitiva si no pues los padres de familia las maestras, los maestros pues tienen que manifestarse y que los padres de familia sepan que no se entregan los libros porque por este puerco están impidiendo la gobernadora en el caso de Chihuahua y este ministro Aguilar no nos adelantemos el lunes próximo que se reinician las clases que es el regreso a las clases yo estoy seguro que la mayoría de los estados la mayoría de los estados en la mayoría de las escuelas públicas ya se van a atender los libros donde no hay estos amparos o estas controversias no nos adelantemos o sea vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar este no adelantemos vísperas vamos a esperarnos es interesante como de manera irracional arbitraria y repito politiquera porque no se puede llamar política a lo que hacen que la política es un oficio para servir cómo se va a dejar sin libros uno debe tener libros y cuidar los libros aunque sean libros en los que uno no se vea reflejado o no coincida uno con el contenido de esos libros hay personas libres pensadores agnósticos ateos que tienen su biblia porque es un libro importante cómo no voy a tener un libro pero es más cómo voy a quemar un libro a destruir un libro a mí la gente me pide que le ponga yo una dedicatoria a un libro bueno de Krause por ejemplo y le pongo la dedicatoria y ni modo que le diga yo oye para qué lees esto no este te va este te va a hacer pendejo si le sacrause según eso mientras más le sacrause más te cae el pinche cabello más racista y clasista te vuelves y disfunción eréctil por ahí han dicho sigamos viendo deja tu like este a hacer daño no, 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 no no no, no, no nada hace daño nada es muy retrógrada es medieval el presidente te dijo pinche medieval al principio de este vídeo yo le dije hijo de su canina madre medieval también el infeliz patético allá apoyando a que no se distribuyan los libros hasta pornografía es sana cabrón y no se quema y este güey ahí prohibiendo libros pinche ridículo gato del imperio sigamos viendo deja tu like desde la inquisición este destruir libros quemar libros eso tiene que ver mucho con el conservadurismo con la derecha por eso así como ellos no están de acuerdo con nosotros pues son correspondidos bien correspondidos este con todo respeto yo no quiero parecerme a ellos ni pensar como ellos ni pensar como ellos aun cuando cuando todos somos libres todos somos libres pero bueno hay pluralidad porque eso es la democracia pensamos distinto o sea yo no pienso así como ellos no y así hay muchos no todos pensamos igual no puede haber pensamiento único pero yo me siento muy orgulloso de estar a favor de los libros de texto me siento me siento muy orgulloso de defender la educación pública me siento muy orgulloso me siento tan amado en la azotea me siento tan amado en la oficina me siento tan amado es una canción de Juan Son sigamos viendo de no quedarme callado ante el clasismo el racismo la discriminación me siento muy orgulloso de no quedarme callado cuando se trata de actos de corrupción o de injusticias entonces si va a seguir este debate que es muy bueno mucho muy bueno y vamos a a ver que van a resolver al final miren la sonrisa la sonrisa del presidente el presidente sabe que es muy probable que Sainas Pliego no pague ni su puta madre por eso está riendo lo que le conviene a AMLO es que el pueblo sepa de esta situación los ministros asquerosos la máxima autoridad en México protegen a los millonarios no dejan que los millonarios paguen sus impuestos que le dieron estos millonarios a estos ministros para que trabajen para ellos hay que investigarlos cabrón a todos sus familiares sus propiedades es tan complicado hijo de la chingada maldita sea manden a la FGR manden a la pinche sedena y que rodeen a todos estos ministros cabrón sea que les es un pinche pedo compatriotas es completamente injusto completamente injusto que estos mierdas sigan protegiendo a los millonarios mientras el pueblo ahí con necesidades esto es inaudito chingado compatriotas pero por lo menos el presidente su sonrisa me da confianza porque lo importante es el mensaje el pueblo ya está consciente de cómo funciona un país lo que le corresponde hacer a cada pinche autoridad compa y estos pinches ministros no hacen su pinche trabajo entonces que se hagan a un lado los cabrones mensaje igual para el pinche frente de foco de Alfaro aquí en Jalisco que el hijo de la chingada parece que nada más anda barriéndole ahí a la delincuencia sigamos viendo deja tu like si pueden haber otros si pueden no 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 claro que pueden haber otros por ejemplo aquí en Jalisco el pinche pelón no tarda en prohibir los libros también por ejemplo en el caso de Coahuila este yo también me pregunto el gobernador actual ya va a terminar si ya está pensando pues en ver que otro cargo ocupa entonces utilizar esto para proyectarse compatriotas así está este pinche tema este es el ministro gato de los empresarios se llama Luis María Aguilar si lo ven corran es peligrosamente corrupto compatriotas este es el asunto la jornada el periódico de Claudia Sheinbaum está diciendo Luis María Aguilar ministro de la Suprema Corte de Puercos de la Nación ha archivado por ocho meses el caso de una empresa que debe al fisco veinticinco mil millones de pesos y automáticamente todo el pueblo pues llegamos a la conclusión de que Salinas Pliego compas ya paga Salinas Pliego no seas ridículo deja de regalar un millón de pesos en Twitter a los ignorantes a los que les cobras la pinche mota ciento ochenta meses Salinas Pliego este de donde sale su cinismo ya sé de sus millones pero compas yo tengo una teoría Salinas Pliego y más millonarios pendejos que se sienten chingones muy en sus adentros compa saben que son villanos compa se saben villanos y es una pinche molestia que van a tener toda su pinche vida son personas malas tendrán todo el dinero pero son personas malas compa y eso lo saben es como cuando el violento se vuelve delincuente y llega a terminar ser narco compatriotas son almas dolidas se saben malas no hay forma de retractar de lo malo que hicieron por lo tanto abrazan la maldad y esa maldad les da una seguridad enferma compas como la de Salinas Pliego el güey se sabe malo pero para no pues este reconocerlo el güey se inventa en la cabeza que es un genio pero por dentro hay algo un gusanito compas ese gusanito es el de pinche incompetente ni un millonario este decente puede ser cabrón que tanto dinero necesitas para ser un millonario decente Salinas Pliego no tiene llenadera no sabe como ser decente última hora AMLO presenta queja contra ministro por proteger empresas de Salinas Pliego que no pague impuestos esto obviamente en TV Azteca no te lo van a poner menos en Televisa así que compatriotas es nuestro trabajo decirle esto a todos los mexicanos que no saben esto el presidente Cottonhead está chinga y chinga a los millos que obliguen a los empresarios a pagar y no quieren maldita sea ¿quiénes son los villanos aquí? compatriotas comparte este video deja tu like muy importante en la descripción México inexplicable México embriagable checa los videos de ayer los de antier maldita sea apóyame que el silencio nos está matando un saludo a todos un saludo a la gente que me ve en los United States un saludo compatriotas paisanos gracias por apoyarme dejen su like comenten beso en el glúteo adiós